El nombre fue una decisión, porque los cuatro propuestos funcionaron con mucha interés en el Estado. Nosotros simpatizamos mucho con la idea en el sentido que salió la determinación de que fue el decisión de los ministros castellanos. Sin embargo, valoramos los méritos tanto de Daniel Corral, un joven deportista de las nuevas generaciones, que ha impulsado el nombre de Baja California a nivel internacional y el trabajo de Armando Gallego y sobre todo la claridad con la que escribe Enrique Estrada. A nosotros esta decisión que toma la comisión nos llena de satisfacción, porque fue un análisis que nos tocó ser testigos con una valoración muy profunda de lo que era la trayectoria de los cuatro personajes que participan. Y el tema va a ser una ceremonia solemne de reconocimiento, donde también estamos pretendiendo hacerla extensiva a los miembros de la familia y a quienes fueron propuestos. Esta es una primera ocasión. Nosotros esperemos que en la siguiente oportunidad haya mayores propuestas, haya una posibilidad de que podamos integrarlo con un análisis donde haya mayor participación. Sin embargo, los juicios de valoración de las personas que nos acompañaron, completamente claros, certeros y muy afinados a la verdad. ¿Diputado, a quién se le va a dar el grámen? Milton Castellano, a su esposa. A su esposa y a sus hijos. Ah, muy bien. Vamos a tratar de comunicarnos. Yo tenía, tengo el conocimiento de que yo he visto Castellano, va a venir el día de hoy, porque tiene una participación en una ceremonia del reconocimiento a las mujeres en Baja California para el próximo día, ese mismo día también, donde él ha estado invitado junto con la comisión que conforma el diputado Carlos Murcia. Perfecto, ok. Muchas gracias, diputado.